Imaginemos a un niño común y corriente que se va de viaje a una cabaña ubicada en medio del bosque, como es habitual en él. Tiene unos binoculares y una mochila a su lado, para observar más de cerca la fauna. Se atreve a adentrarse en la vegetación, emocionado por lo que podría descubrir. En cierto momento, observa algo extraño cerca de los arbustos. Se acerca a examinarlo y se encuentra con un ciervo. A primera vista pareciera un animal normal, pero con la extraña particularidad de que no tiene ningún movimiento. Al rodearlo, el niño descubre que el rostro del animal estaba totalmente deformado y sus ojos blanquecinos parecían señalar que se trataba de una entidad maligna. Tras gritar del miedo, arroja sus binoculares y escapa a toda prisa. Se trata de una situación que está empezando a suceder con mucha frecuencia. A un natural habitat es el término que se utiliza para describirlo, algo que fue documentado en muchas ocasiones. El común denominador se encuentra en los animales silvestres y ocasionalmente en las mascotas. Se trata de una enfermedad o mutación que provoca transformaciones escalofriantes de sus huéspedes. Hasta el punto de crear monstruos que poco recuerdan a sus formas originales. La criatura que vemos en pantalla fue conocida por un usuario de Twitter bajo el seudónimo de Leo Vincible. La misma parece haber sido encontrada por el espectador durante la noche en un sitio que está algo urbanizado. O, por lo menos, posee algunas construcciones como un muro y algunos residuos a su costado. En su publicación también añadió la siguiente frase. Esto nos da a pensar que la criatura también podía comunicarse con él, como si lo estuviera conduciendo hasta sus fauces. Se desconoce totalmente cuál era su forma original, puesto que su morfología cambió de forma casi completa. Sin embargo, por algunas pistas que nos brinda la imagen, podemos deducir que se trata de un pez o alguna especie de animal acuático. Si bien ya hemos visto animales marinos que han sido afectados por esta enfermedad, se trata del primer registro de una criatura acuática que pueda salir de su entorno. Esto podría ser algo preocupante, ya que pueden seguir apareciendo mutaciones cada vez más peligrosas para los seres humanos, al igual que los animales que se vieron anteriormente. Este pez mutante también sufrió cambios en su boca, por lo que su dentadura tiene un aspecto mucho más escalofriante. Sus fauces son tan grandes que incluso podría devorar a una persona en cuestión de un solo bocado, por lo que no sería un visitante que te agrade tener en tu jardín por la noche. Si prestamos atención a la criatura, podemos notar que también tiene deformaciones en sus aletas, formando una especie de garra gigante que con seguridad utilizó para moverse fuera del agua. También se observa que la cantidad de ojos aumentó significativamente, aunque se desconoce cuál sería el motivo por el cual sucedió este síntoma. Si bien este registro es bastante impactante, no es la primera vez que un animal sufre cambios importantes en su cuerpo. Es probable que en el sitio del registro exista un entorno natural como un bosque o una pradera, donde pueden existir otros animales infectados, como veremos más adelante. Muchas de sus características son únicas y diferentes a otros registros. Actualmente existen muchas hipótesis que intentan explicar este fenómeno, que van desde un experimento fallido hasta una especie de bacteria carnívora. No obstante, la teoría más aceptada es que esta infección es causada por un hongo perteneciente a la familia de Ophiocortyceps. Si bien este tipo de organismo ataca principalmente insectos y otros invertebrados, se cree que algunas cepas logran infectar a organismos mucho más grandes como ciervos, jirafas, osos, elefantes y otros animales. Es posible que esta especie haya sido modificada genéticamente. Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuál fue exactamente el origen de esta enfermedad. Lo único que se sabe es que prefiere ambientes donde abunda la naturaleza y donde existen abundancia de animales de los cuales pueda obtener sus nutrientes. El síntoma más notorio es que sus cuerpos sufren cambios radicales relacionados con el estado de desarrollo del hongo. En ocasiones, la aparición de los síntomas son graduales y existen animales mucho más deformados que otros. Esto nos puede dar la pauta de que la gravedad de la infección depende de la cantidad de tiempo que permaneció el hongo dentro del organismo. Volviendo a esta criatura, probablemente sus grandes aletas modificadas son una adaptación de dicho hongo para salir del agua, puesto que sus esporas se transportan principalmente por el viento. Incluso muchos llegaron a pensar que la apertura de su boca no es para atrapar presas, sino que a través de ella se liberan las semillas que sirven para infectar a otras víctimas. Ciertamente, esto es mucho más preocupante, puesto que la cantidad de animales que puede alcanzar es muy grande. Al ser tan pequeñas, todos los seres vivos podemos introducirlas en nuestro cuerpo a través de la respiración, por lo que este hongo tiene las vías de entrada para colonizarlo y disponer de él para alimentarse. Este tipo de estrategia no es algo nuevo, ya que, en la mayoría de los casos, los animales presentan prolongaciones conocidas como miselio, además de otras modificaciones que permiten el transporte de las esporas. Por eso, los científicos se encuentran muy preocupados. La dispersión es tan rápida que cada vez más animales son infectados y temen que el supuesto hongo pueda mutar rápidamente. Por fortuna, aún no atacaron a los seres humanos, pero la cercanía de estos animales a sitios urbanos aumenta considerablemente el riesgo a que esto pueda ocurrir. En apariencia, el hongo no le confiere capacidad de razonar ni inteligencia al animal infectado, pero tiene mecanismos suficientes para tener mucho éxito colonizando nuevos entornos. Hasta aquí ha llegado este video. Espero que te haya sorprendido tanto como a mí y déjame en los comentarios si te gustaría más contenido como este. Sin más, nos escuchamos en la próxima. Chau chau.